Gracias a todos por venir a reflejar esta acción que hoy comenzamos la ejecución del programa prácticamente con la ley ya sancionada, promulgada por nuestra Cámara de Diputados de la provincia y comenzamos con el lugar más representativo de lo que es la nutrición de acá en Posadas tanto esta cocina centralizada como la de Santa Rita tenían lunes, miércoles y viernes entonces hoy comenzamos jueves y va a ser martes y jueves de todo hasta que dura el programa con esto reforzamos el plato de comida que es lo que más, el plato de comida respondiendo a la ley que dice ley de emergencia alimentaria y nosotros tenemos un programa que es a través del Consejo Asesor el programa de emergencia alimentaria y nutricional que es importante, acá me comentaba hay un trabajo importante, esto no es un plato de comida solamente de alimentos y nutritivos con el equipo que forma desarrollo social, a través de su nutricionista, de los cocineros que hoy comienzan así que agradezco inmensamente el esfuerzo que está haciendo todos nuestros compañeros de trabajo que son las cocineras hoy para que... hoy comenzamos con 21 comedores referenciados, tenemos en el Consejo Asesor 53 referenciados pero vamos haciendo prolijo, estamos haciendo un relevamiento previo a través de las cocinas acá del Ministerio de Cerro Social para ir a llevar y es un horario muy representativo porque ellos no solo tienen que ir referenciados los lugares sino las edades la cantidad de comensales, las edades y tratamos de llegar en el momento que la gente que los chicos salen del colegio y entran al colegio en ese pedido para abarcar también los grupos que dice la ley ¿Cuántos platos de comida? Y acá prácticamente vamos a reforzar semanalmente son más o menos 31.000 semanalmente y vamos a llegar a 45.000 con todo esto, con todo este refuerzo semanal entonces esto es lo importante, aumentamos bastante a 45, potenciamos lo que es y junto con esto también a partir del mes de noviembre que no menos importante vamos a empezar la entrega de tickets, tenemos casi 33.000 beneficiarios que reciben tickets y lo vamos a hacer a través del Ministerio de Cerro Social también que se lo entrega en tickets, que incluye 21.000 beneficiarios acá de Posadas que incluye 8.000 de hambre cero, que incluye 5.400 pensionados que incluye 3.300 aborígenes, en los cuales vamos a tener una metodología acá en Posadas, en el desarrollo social, que van a entregar tickets de 400 pesos por mes dividido en 2 de 200, que van a tener nombre y apellido y número de documentos de los beneficiarios y estos tickets son exclusivamente para compra en Feria Franca en la 63 Feria Franca que tenemos en el interior lo vamos a hacer a través del Consejo Asesor de los Municipios que van a entregar los tickets. Esto va a reforzar muchísimo lo que es la producción de Feria Franca, calculamos un 50% de su producción y esto alcanza a toda la provincia también, por eso esta es la acción que tenemos que empezar ahora, que empezamos ahora con las cocinas centralizadas y lo vamos a hacer en noviembre con la entrega de tickets. ¿Qué grupo etario más o menos en cuanto a las cocinas centralizadas? ¿A quiénes va dirigido? Y bueno, es lo que responde la ley, la ley habla de chicos, de menores, de grupos de riesgo adolescentes, de personas carenciadas, de adultos mayores, es lo que dice la ley, nosotros somos, está, y lo que hacemos es reforzar también los comedores que se georreferenciaron con el Consejo Asesor que tuvimos, que está formado por 5 ministerios y 3 representaciones de las organizaciones sociales. Hoy arrancamos con Posadas, ¿cómo se va a replicar en el interior? En el interior se va a replicar principalmente, eso es manejo del Consejo Asesor de las Intendencias, tenemos cocinas centralizadas en Oberá, en Monte Carlo, también que pueden ellos reforzar, pero lo más importante que lo que tanto los intendentes, el Consejo Asesor de los Intendentes van a manejar los tickets y aparte se le va a dar una inyección presupuestaria a cada Consejo Asesor de los Intendentes que lo van a rendir de esa manera, que ellos también pueden hacer tickets, eso es un manejo del Consejo Asesor de cada Intendencia. Por eso esta semana tuvimos una reunión muy productiva en San Ignacio con los intendentes, que había por ahí intendentes que no tuvimos por ahí una autocrítica a nosotros, un buen mensaje, porque había intendentes que decían yo no tengo esto, no tengo esto, por eso no envié. Y ahora aunque no tenga, tiene que enviar, estamos recibiendo nuestro grupo de georreferencia para que los intendentes nos den a través de su Consejo Asesor toda la georreferencia de dónde están ubicados, de cuántas personas atienden, de qué grupo etario atienden para empezar a accionar en noviembre esto. ¿Cuál sería destinado para todo este trabajo? Y bueno, este es un presupuesto alrededor, calculamos entre 28 a 30 millones de pesos. Un presupuesto que es lo que nosotros tenemos referenciado, con eso está la asistencia a la cocina centralizada, a los tickets, a los merenderos, al Consejo Asesor de los Intendentes, más o menos estamos en ese presupuesto. Esto nos dio el Gobernador un presupuesto, pero esto es algo absolutamente que se adecúe a las necesidades, porque probablemente a lo mejor en algunos lugares sobre y en otros lugares falte. Entonces vamos a tratar de compensar a este tipo, mantener un equilibrio para cumplir con la ley. Estamos trabajando ya, este es el cuarto año que estamos trabajando, que estoy a cargo de la gestión de la coordinación de seguridad alimentaria. Bueno, acá trabajamos, la gente, la olla se pone en el fuego a las 5 de la mañana. 5, 5 y 30, el guardia ya pone las ollas a calentar y el personal empieza a llegar 5 y media a las 6 de la mañana. Tenemos personal de cocina, tenemos personal de seguridad, de limpieza, alrededor de 50, 55 personal por cocina estamos teniendo. Esos son los que hacen el trabajo diario y que llegan a sacar la olla en horario y en tiempo. ¿Cómo es la distribución y cuál es el tipo de menú? Los menúes todos son variados, tenemos un equipo de nutricionistas también que trabaja con nosotros, en la cual nos da la info, la carpeta que tenemos que trabajar, son variados, nunca se repite el menú, hay guiso de arroz, hay guiso de fideos, poroto, lentejas, mucha legumbre, polenta, por ejemplo, ahí sale polenta, con carne o con pollo, así que eso es lo que se cocina y todo registrado por el equipo de nutricionistas que tenemos en el ministerio. La distribución es a través de lo que nos pasaron, los comedores, ya hicimos la logística con la cual arrancamos hoy y son fleteros, son dos camionetas que tenemos por cocina, tres que vienen y hacen la distribución, cada fletero tiene su circuito, hacemos los circuitos para que lleguen en tiempo, porque el mayor problema nuestro siempre fue el tiempo, que trabajamos contra el tiempo para que llegue la comida, así como dijo el doctor Arce, en tiempo y forma, antes de las dos y media tiene que estar el chico comiendo, que se va al colegio y el chico que llega del colegio, esa es la idea, por eso trabajamos siempre cuando algunos lugares cuestan mucho llegar con el traslado, pero se hace todo lo posible y se llega en tiempo y forma, eso es lo que logramos a través de la gente que está trabajando y el trabajo social que hace el personal nuestro es inmensa, así que siempre le agradecemos a ellos, que son los partícipes principales del trabajo, así que es un reconocimiento que siempre y nunca voy a terminar de agradecerle a la gente. ¿Han tenido que sumar más gente para este tipo de trabajo a partir de la implementación de la ley? No, 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 hablamos con el tema, íbamos a tomar más gente, sí, el personal no estaba, los días martes y jueves no podían trabajar, íbamos a necesitar más, pero el personal está de acuerdo, vamos a trabajar con el mismo equipo, así que gracias a Dios tenemos el mismo equipo, ya están en conocimiento, tienen toda la experiencia y es mucho mejor. ¿Se cocina todos los días? Ahora se cocina todos los días con la implementación de la emergencia alimentaria, se cocinaba lunes, miércoles y viernes, ahora pasamos a cocinar de lunes a viernes en las tres cocinas.